En el momento que se encontraba sentado en un taller de mecánica localizado en la calle 39 número 1331 del barrio 12 de octubre al sur de Valledupar, fue ultimado a bala el exconcejal de Chiriguaná Giovanni Carranzal Castillo. La acción criminal fue perpetrada por un sicario motorizado que venía siguiendo los pasos de la víctima. El delincuente sin mediar palabras se acercó a su objetivo a los pocos minutos de haber llegado al mencionado lugar y le disparó en repetidas ocasiones a quemarropa. De acuerdo al testimonio de algunas personas que presenciaron el hecho violento, el homicida supuestamente usó una pistola con silenciador ya que ningún morador escuchó detonación alguna. Posteriormente, el asesino huyó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por él mismo y desapareció sin dejar rastro de su paradero. Junto a él se fueron dos sujetos que se transportaban en un vehículo similar, al parecer serían sus cómplices. Momentos de pánico y angustia padecieron los residentes de la zona, quienes veían perplejos cómo Carranzal Castillo moría tras ser impactado de varios disparos. Luego, sus familiares llegaron a la escena del crimen y no pudieron contener el llanto y los gritos de impotencia al ver a Giovanni sin vida. Investigadores judiciales acordonaron el sitio y procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver y a recopilar las evidencias para esclarecer este asesinato del cual se desconocen los móviles. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS Alarma CYJ.